¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, allá en el estudio efectivamente ha finalizado la sesión donde los diputados del Congreso de la República han aprobado un incremento en cuanto a la pensión vitalicia de todas aquellas personas reconocidas con la orden Francisco Marroquín. Yo me encuentro con Azucena Castellanos, quien es presidenta, para que nos pueda comentar acerca de este beneficio que ha sido aprobado por parte del Congreso. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos muy contentos, muy agradecidos, dándole infinitamente gracias a Dios, dado a que somos 179 maestros condecorados y que todos han dejado su vida en el área rural, en las aulas y que han trabajado mucho. La mayoría de ellos se jubilaron hace una gran cantidad de años y la jubilación es muy bajita. Entonces, esto sí les va a beneficiar para poder sobrevivir y salir adelante. Muchos vinieron desde lejos, según nos comentaban de Isabel. Bendito sea Dios, mire, tenemos compañeros que vienen del Quiché, de Sololá, de Totonicapán, de Livingston, de Izabal, de Cobán, del Petén. Sí, tenemos la representación de todos los departamentos de Guatemala, bendito sea Dios. ¿De cuánto será este incremento que ustedes estarán percibiendo? Cuatro mil quetzales, de cuatro mil quetzales. Véntenos un poco también acerca de la historia de esta orden, Francisco Marroquín, a quiénes son otorgados. Sí, anualmente el gobierno selecciona a maestros que han destacado en su campo magisterial, que han dejado una huella en la educación anualmente, entonces se han condecorado a seis, a siete maestros. Y lamentablemente estamos en una situación en que condecoran a seis, siete, pero como por las edades, ya fallecen diez, ya estamos grandes. Y pues es una satisfacción poder decir, soy condecorado, porque prácticamente se nos está brindando un estímulo a todo el trabajo que hemos realizado. Muchísimas gracias. Bueno, ya fueron a escuchar parte de lo que significa para ellos recibir este reconocimiento y además tener este aumento en cuanto a la pensión vitalicia de quienes gozan de este título, Francisco Marroquín, este reconocimiento que se les da a los maestros a nivel nacional. Y pues ellos ya indicaban, son cuatro mil quetzales, anteriormente ellos también recibían cuatro mil, por lo que esta pensión a partir de la aprobación de esta iniciativa será de ocho mil quetzales para más de ciento cincuenta maestros condecorados y reconocidos por la orden Francisco Marroquín. Con esta información, retorno al estudio. Muy bien, gracias Karen Juárez por esa importante noticia y muy buena noticia también, por supuesto, para los maestros destacados que han dejado huella en cada una de las generaciones a las cuales ellos se han enseñado el pan del saber.